Al ver el vaivén de los pasos de baile, acompañados por las melancólicas notas, solo se puede pensar en una cosa, Argentina. La ciudad de Buenos Aires anticipó la celebración del Día Nacional del Tango con un gran baile en la emblemática Avenida de Mayo, donde miles de aficionados se reunieron para danzar la tradicional música de Río de la Plata. Se trató de la Gran Milonga Nacional, denominación popular para aludir a los espacios en los cuales los apasionados por el tango se reúnen para bailarlo y dar rienda suelta a su fervor. Escuchar el tango me produce un placer muy grande, porque era una noche de Buenos Aires muy especial. Entonces me interesa el tango cuando está interpretada la letra, porque tiene una letra muy especial. La celebración que comenzó la noche del sábado y se prolongaba hasta entrado el domingo, sirvió para anticipar los festejos del Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre, cuando se conmemore el nacimiento de los dos iconos de la música popular argentina, Carlos Gardel y Julio de Caro. Me gustaría que esté en más lugares. A mí esto es un placer porque la gente revive las cosas, si las revive. Para mí estoy pasando un muy buen momento. Vecinos y turistas se dieron cita para disfrutar y bailar el género, que en septiembre de 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al aceptar una propuesta conjunta de Argentina y Uruguay. Me apasiona la música, las letras. Creo que el tango me sirve para sufrir con cierta elegancia. La vida es un poco de sufrimiento también, un poco de dolor, un poco de todo lo demás. Y creo que está vivo porque estamos también un poco acá los jóvenes haciendo el aguante. Y además de todo lo clásico que hay, hay un montón de orquestas y cantantes jóvenes que están haciendo lo suyo, lo propio y también como reinventando la movida del tango. Entre los miles de asistentes, una pareja integrada por dos bailarines, Roque Rivero y Beatriz Lanzi, explican su pasión por este tradicional baile. A mí me encanta el bailo de los 17 años, el tango. Siempre baila el tango. Siempre hemos ido a bailar y nunca dejamos de bailar. Me encanta. Vamos dos veces por semana y para nosotros es una alegría. Nos tomamos un champancito y vamos a bailar. Y es así como la Avenida de Mayo se transformó en una enorme pista de baile de 8.000 metros cuadrados, donde los presentes, ya fuese bailando simplemente sentados, disfrutaron del ambiente con importantes figuras de la música bonarense. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias XINFA. ¡Suscríbete al canal!